A menos de 48 horas de que se fue el superclásico del fútbol chileno, la PDI detuvo al líder de una facción de la barra de los de abajo. Estaría involucrado en torturas contra hinchas de Colo-Colo. Habría enviado a matar a plena luz del día al integrante de una banda rival. Y el pasado jueves estuvo a cargo de la organización de un narco velorio que generó terror en la emblemática Villa Francia. Lo apodan el buitre, su historia, en el reportaje de Pablo Álamos. Narco velorio a plena luz del día en el corazón de la emblemática Villa Francia. A través de redes sociales se autodenomina como líder de esta facción Francia Azul. ¿Qué no dicen que el asesinato de abuelo fue para matar a mi marido? Sus protagonistas son delincuentes que componen uno de los grupos más violentos de la barra de los de abajo y que se creen dueños de este sector de estación central. Del tablón a las armas, ellos son los Francia Azul. El aviso pasó de ser una amenaza a encender las alarmas. Azul daba cuenta de que algo simplemente anda mal en algunos sectores de estación central. ¡Vamos! ¡Compañero! En los últimos cuatro años se han producido un total de 41 homicidios en la mencionada comuna. Seis asesinatos durante este 2019, cinco de ellos en la Villa Francia y sus alrededores, lo que representa un alza de casi un 70% con respecto al año pasado. Él es la última de las víctimas, Víctor Liraflores, alias el abuelo, soldado de uno de los dos grupos que se disputa dicho territorio. La siguiente diligencia tenía carácter de urgente. Son cerca de las cinco de la mañana, nos pidieron medidas de seguridad de extremas, casco, chaleco antibalas. Se piensa que en víspera de un superclásico se puede ir en búsqueda de fuegos artificiales y de bengalas, sin embargo en este caso van a ir en búsqueda de armas largas o ametralladoras incluso. Lo que demuestra solo una cosa, que dentro de estos grupos de estas llamadas barras existen verdaderas organizaciones criminales que se escudan bajo una camiseta de fútbol. El sujeto que lidera esta facción es Óscar Huerta Vena y es el líder de nuestra banda. En cada departamento que ingresa, ustedes traten de ver si encontramos algo que nos vincule a Óscar Huerta. Cerca de 100 detectives recibieron instrucciones similares en cuanto a las medidas de seguridad que había que adoptar. El operativo tenía por misión ir en búsqueda de delincuentes que se creen barristas y a su vez dueños de un sector importante de la emblemática Villa Francia. Hace un tiempo que el grupo en cuestión que lleva por nombre Francia Azul, y que es parte de la barra de los de abajo, llamó la atención de las policías. Fue después del último superclásico del fútbol chileno jugado en el Estadio Monumental, cuando en un video subido por ellos mismos a redes sociales demostraron su poder de fuego, su brutalidad, torturaron al lado de su mural, de su orgullo, a un hincha de Colo-Colo de un grupo rival. ¡Suscríbete al canal! Ustedes tienen que venir, no más, porque cuando hay superclásicos tienen que venir para este lado, no van a venir a mirar, así de fácil. Mañana te va a entrar a Facebook Chucho Tumare, somos Francia Azul aquí, entero maldito, y ahí he estado siempre vivo, y ahí ahora te vaya a parar y vaya a caminar al tiro. Los que se escuchan en el video, según la investigación, resultaron ser padre e hijo. Sus nombres son Óscar Huerta Vega y Alejandro Huerta Salinas. Al primero lo conocen como El Buitre. Ha sido condenado por tráfico de drogas por amenazas y daños, eso después de que con un fierro hiciera trizas un almacén de barrio donde supuestamente lo habían delatado. Alejandro, por su parte, es respetado en la población, tanto por su parentesco como por sus acciones. El disparo este día en Estación Central lo hizo porque el clan familiar así se lo ordenó, y aquello trajo consecuencias, específicamente el asesinato de Víctor Lira. Fue la vuelta de mano y por su, entre comillas, sacrificio, juraron despedirlo como a un delincuente más. ¿Por qué no dicen que el asesinato del abuelo fue para matar a mi marido? ¿Y quién fue el que lo mandó a matar? Ya saben, ¿tú saben quién fue mandándolo a matar a él? Nosotros primero determinamos el entorno del fallecido. Reside en un sector en el cual es controlado por una barra brada. Quienes posteriormente retiraron el cuerpo y organizaron sus servicios funerarios, provocándose los incidentes que ya conocemos. La gente que asiste tanto al velorio como al proceso de la sepultura, ostenta armas de fuego y efectúa disparos al aire, obviamente, rindiéndole honor a su fallecido. Y cuando hablan de que los Francia Azul organizaron todo, lo dicen en serio. A distancia los estuvieron vigilando. El buitre envió a su gente hasta la sexta región para que trajeran a un familiar de la víctima y pudieran reclamar el cuerpo. Eso mientras él, su hijo y otros atentos esperaban la llegada del cortejo. Desafiante ese paro en la esquina, fuertemente armado, tenía que estar atento ante la posibilidad de que miembros de la otra banda que los había atacado días antes volviera a aparecer. Eso a plena hora punta del pasado jueves. En la entrada del blog, Alejandro Huerta exhibiría otra parte del gran poder de fuego de los Francia Azul, una aparente suma ametralladora, UCI. Los gritos avisaban que todo había salido a la perfección. Estás residiendo en un lugar donde en la esquina de tu casa sujetos se sienten con el derecho de ostentar a plena luz del día armas de fuego, dispararlas y haciendo evidentemente una demostración de fuerza genera una inseguridad tremenda entre los vecinos. Y nosotros no podemos estar ausentes de esa preocupación. Nunca detectaron la presencia policial, es la idea obviamente primaria de las operaciones de inteligencia. Y la idea es que nuestro trabajo sigiloso obviamente culmine de la mejor manera deteniendo a las personas que estamos investigando. La información obtenida daba cuenta que al menos el 70% de este blog, el mismo donde está pintado el mural de los Francia Azul de alguna u otra forma, pertenecía a la organización del buitre. Logares de acopio, espacios de seguridad, escondites, cinco departamentos, fueron registrados en su totalidad. Había que encontrarlo. Los primeros en aparecer fueron dos de sus soldados, los que resguardaban su seguridad en el interior de su hogar. Desde uno de los dormitorios saldría él. Es una banda criminal altamente peligrosa. Se tomaron todas las medidas de seguridad, como puede usted observar. Estamos con la brigada de reacción táctica, con la finalidad de bajar los niveles de peligrosidad. Lo importante acá es detener a los sujetos, a los líderes de esta banda, y recuperar las especies que son los efectos del delito posteriormente y que es materia de investigación. Entendemos que estas investigaciones son necesarias, independiente de si podemos incautar o no una o varias armas, o podemos incautar, que en este caso además había ciertas actividades sociales, tráfico ilícito de droga, poca o mucha droga. Lo importante es que la ciudadanía entienda que efectivamente nosotros vamos a instar porque se respete el Estado de Derecho y que estas personas sepan que no se pueden tomar el espacio público para la comisión de delitos. Justamente abajo de este mural, en donde dice Villa Francia, Francia Azul, fue donde murió acribillado de siete balazos Víctor Liraflores el pasado lunes. Muestra de la despedida que sus compañeros de delito le hicieron son parte de lo que quedó de las balas, .40, 9 milímetros, cartuchos de escopeta, entre otros. Situaciones que por cierto tienen atemorizados a los vecinos de este emblemático sector de Estación Central. Y uno no puede hacer nada, no puede hacer nada, ¿qué va a hacer? Uno, por ejemplo, ve que entran y salen de aquí, ¿qué va a hacer? La piensa uno, porque uno tiene familia, un balazo. Esos martineros, nosotros lo único que diría es que luego esto pasara, porque ya era mucho, mucho. Más tarde vendría el recuento. En los allanamientos se detuvo a Óscar Huerta y a otras tres personas. Su hijo continúa prófugo. Se incautaron fuegos artificiales, armas blancas y de fuego, pasta base y otros elementos asociados a la comisión de ilícitos. En el global se trató de todo un éxito. Y no solamente eso, sino que además se reforzó esta investigación con llamadas que hicieron vecinos al denuncia seguro y por eso también insistimos siempre en que la información que los vecinos nos entregan a través del denuncia seguro es clave. Lo que se busca es darle a cientos la posibilidad de que puedan volver a vivir en paz delincuentes disfrazados de barristas. Y este es solo un ejemplo más.